Albacete y el Sáhara estrechan distancias. Gracias a esta jaima han estado un poquito más cerca. La Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Albacete celebró este jueves su encuentro en la jaima. Un acercamiento entre las dos culturas, la saharaui y la española, tanto con menores que visitan nuestra ciudad como con la comunidad saharaui residente aquí. Traemos las ropas que ellos llevan, las melfas y los darrás. Luego tenemos a compañeros de la comunidad saharaui y ellos nos preparan el té típico saharaui. El té se utiliza como cuando tienes una visita, como cuando quieres alargar una conversación, es decir, en sí el fin o el objetivo del té es ese. Ropa y té, pero también comida típica saharaui como lo es el cuscús. Y para los más pequeños no faltó la música o los juegos infantiles. Estos pequeños llevan con sus familias de acogida cerca de un mes, pero advierten, hay cuerda para rato. Bueno, el verano no ha terminado aún. Tengo cuatro nietos, están constantemente con ellos, estamos para arriba y para abajo, y muy bien, muy bien, se pasa bien. Una actividad en los pinares del Júcar que reivindicó libertad y justicia para el Sahara. ¡Gracias!